Bebana, BebanaRadio.com, BebanaRadio.com, porque ahora, tu celo es la radio. Tras noche paranormal. Señoras y señores, bienvenidos. Nueve de la noche, 45 minutos en vivo. Abrimos un nuevo ritual radiofónico. Este programa que ya hace ocho años que estás eligiendo a esta hora de la noche. 9.44, frío, Buenos Aires, sí, 13 grados. Estamos en vivo y hacemos trasnoche paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral, se volvió paranormal. Ya te invito a empezar a reportarte. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde. Numeral, se volvió paranormal. Hoy no hay duplex con concepto, porque hay partido. Así que estamos en vivo por Bebana Radio y nuestra propia cadena de repetidoras. Numeral, se volvió paranormal. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Como Karina, como Miriam, como Maxi Alarcón, como Lucía Fabiana, como Samira. Numeral se volvió paranormal. El ritual de cada noche, de Romina Masur, de Alberto, de Juanma. Numeral se volvió paranormal. De La Moro, acá estoy. Numeral se volvió paranormal. De Nan Chayle, de Ariel Arga. Apaguen la tele, no sean caretas. Hoy hay historia central retro, una de las mejores. Estatuas siniestras. En un minuto comparto con vos un adelanto de nuestra super historia central retro. Pero además, hoy en vivo, Carola Villeneuve vuelve a hablar de las runas y las civilizaciones antiguas. Hoy, Viviana Bryson y el misterio del Coral Castle, del Castillo Coral. Ya llega May Martorelli y ya llega Jorge Luis Zuckdorf. Todos ellos con vos hasta las 12. Si quieres mandar tu historia en un audio de WhatsApp, 11 27 84 107 3. Grabá tu historia paranormal, grabá tu historia paranormal. May, muy linda tu nota sobre el vudú. Saludo a Héctor también, por supuesto. Pero, May, acabo de escuchar esta nota. Nos pedís que demos nuestra opinión. La verdad que me encantó. Te agradezco. Muy esclarecedor todo lo que decís. Yo le tenía un poco de miedo al vudú, claro, ¿quién no? Pero es muy... realmente te felicito. Maravilloso porque, bueno, sin duda, que los verdaderamente demoníacos fueron y son los grandes imperialismos. Todos. Desde el imperialismo romano hasta Inglaterra y Estados Unidos. Que no han hecho más que desastres, ¿no? Ellos han sembrado el esclavismo y estas mentiras, estas mentiras que dañan tanto. Así que lo único que puedo hacer es agradecerte. Yo tenía muchas ganas de ir a esos lugares donde se practica esta religión y averiguar un poco, investigar. Ahora, claro, este coronavirus nos está impidiendo continuar con nuestras investigaciones. Pero vos sabés que tenía muchas ganas de investigar sobre eso. Porque a pesar del miedo, sin ninguna duda, que había gato encerrado, ¿no? Como se dice. Por eso, de estos bestiales imperialismos, no me extraña nada, querida May. No me extraña y no dejo de agradecerte por esta nota tan instructiva, tan esclarecedora. Muchas gracias. Bueno, será hasta cualquier otro momento. Cuídense mucho. Chau. Chau, gracias Patricia. Hoy hay, como te dije, Historia Central Retro. Y este es... Un adelanto. Esta es... La historia real de... Estatuas Siniestras. En primera persona. Soy Luis. He tenido muchas experiencias en mi vida, pero sin duda la que más me marcó... Fue mi adolescencia en la Coruña, España. Yo soy huérfano. Nunca conocí a mis padres y fui criado en distintos hogares de tránsito. En la crisis de 2001 y con 21 años cumplidos, me fui de mi última casa a probar suerte a España, obviamente como inmigrante ilegal. Así pude encontrar trabajo también clandestino. Así pude encontrar trabajo también clandestino. Que parecía San Telmo, pero sin autos, ni ruidos, y con el mar como paisaje. Efectivamente, en ese lugar vendían de todo. Sillones, adornos, muebles de madera, sillas y estatuas. Muchas estatuas. El lugar tenía un olor a madera húmeda que impregnaba las narices de todos, incluso de los que pasaban por la calle. Sin embargo, la iluminación amarillenta y los objetos le daban un tinte cálido y misterioso. El tema es lo que había detrás. En los fondos del negocio, un galpón gigante que ocupaba casi toda la manzana, guardaba los restos de cientos de objetos dañados y muchísimas estatuas, que estaban cubiertas de sábanas blancas, pero llenas de tierra y telarañas. El contraste era tremendo. Lo que se exponía al público estaba sumamente cuidado, pero el depósito era parte de una película de terror. El dueño, un español bastante entrado en años y tenebroso, hablaba muy poco. Me ofreció trabajar y vivir en el lugar, así podría ahorrarme gastos de alquiler y sobre todo, evitar ser descubierto por la gente de inmigraciones. Acepté, pero fue la peor decisión de mi vida. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque debo decirles que esas callecitas de día eran de ensueño, pero de noche eran parte de una pesadilla. El local con todas sus luces apagadas y además dormir en el galpón, en un colchón y rodeado de objetos y estatuas cubiertas, que parecían personas, no era para nada hermoso. Eran cuerpos inertes que me vigilaban. De hecho, el hombre me advirtió que no descubriera las estatuas. Me lo dijo con un suspenso que la orden no ameritaba. Una de las madrugadas empezó la pesadilla. Estaba por quedarme dormido cuando una de las estatuas me llamó la atención. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de martes. En vivo, 9 de la noche, 53 minutos. Solo un adelanto. Recién empieza el programa. Banken, 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 banken. Solo fue un adelanto. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! En un ratito la historia completa. Estatuas siniestras. Pero ahora lo voy a recibir a él. A él que es periodista, documentalista, dramaturgo y más. Conduce La Huella OVNI acá en Bebana todos los sábados 10 de la noche. Programa que también pueden escuchar por Spotify. Hoy, y una vez más, llega al aire Jorge Luis Zubdorf. En vivo. ¡Hola, Jorge! Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Extrañándolos que salí grabado el martes pasado por el estreno del primer capítulo de mi nueva serie. ¿Cómo fue eso? Contanos. Por Dios. Fue súper, súper bien. La verdad es que parece que de aceptación y de público estuvo muy bien en toda América Latina. Y hubo unas críticas periodísticas, sobre todo en México, que parecían escritas por mi mamá y mi abuela juntas. La verdad que maravillosas. Y ahora estamos terminando el segundo capítulo en este instante. ¿Y cuándo se emite? Se emite los martes en Argentina a las 9 y media de la noche por el canal E&E. Y después, bueno, como todos estos programas, tienen muchísimas repeticiones en diferentes horarios, ¿no? Claro, claro. Che, ¿y cómo lo buscan? ¿Cómo se llama, Jorge? El programa se llama Cam Alert Captura Exitosa. Es un programa con un conductor, con un periodista mexicano que se llama Francisco Sea. Y de lo que trata el programa son historias policiales contadas únicamente desde las cámaras de monitoreo de las diferentes ciudades. La primera temporada es sobre diferentes ciudades de México. Excelente, excelente. Y que hay material, ¿no? Vaya, si hay material. Y yo te puedo decir que de los casos que a nosotros nos servían, terminamos seleccionando como 150 y tuvimos como más del doble, más de 300, 400 casos de 3, 4 ciudades. La verdad que es impresionante. Dios mío. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones porque siempre estás, no estás haciendo una cosa, estás haciendo 4 o 5 al mismo tiempo, ¿no? Si no me aburro. Si no te aburrís, si no te aburrís. Bueno, y una de las cosas que también haces es la huella ovni. Sí, exactamente. Este programa que hacemos con tanto amor y tanto orgullo por Bebana, desde que empezó la pandemia, nosotros nos imaginamos que iban a ser... Tres programas más, cuatro, claro. Y estamos por cumplir los 30 ya. No, qué excelente, qué excelente. Y que además después lo colgás a Spotify para que se lo perdió, lo puede buscar ahí. Sí, sí. Y la verdad que yo estoy sorprendido la cantidad de reproducciones que está teniendo el Spotify. Qué bueno. O sea, cientos y cientos de reproducciones por día. La verdad es que estoy súper, súper sorprendido y súper orgulloso de lo que está pasando con el programa, de lo que pasa con el público, de las preguntas, de las experiencias que van contando. Y obviamente todos los expertos de nivel internacional que semana a semana nos acompañan. De Argentina, de México, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Brasil. O sea, hemos tenido gente de España. Hemos tenido entrevistados de todos los países y entrevistados en habla hispana, te diría, de los más importantes en el mundo hablando del fenómeno ovni. Sí. Y bueno, ahora nos vamos a meter con el tema de hoy, que también es asombroso y lo tocaste en la huella ovni. Pero primero te invito a decir las redes sociales para que ya empiecen a interactuar con vos. Hoy no hay duplex con concepto porque hay un partido de fútbol, por lo tanto no tenemos que interrumpir la columna. Así que, ¿cómo hacen para encontrarte, Jorge? En Instagram me encuentran como arroba jorjeluissoficial. Siempre me hago lío. Jorge Luis S. Oficial. Y en Twitter me encuentran como arroba jorjeluis.se guión bajo setenta y siete. Jorge Luis S. Guión bajo setenta y siete. Y todo comentario, pregunta, duda, sugerencia sobre la huella ovni, o me lo hacen a un comentario privado, o usan el hashtag numeral la huella ovni, todo junto. Bien, bueno, estamos en vivo. Nueve de la noche, cincuenta y siete minutos. El tema de hoy, ya lo planteaste en la huella ovni, tuvo mucha repercusión porque para algunos es cómico, para otros es tremendamente profundo y tiene que ver con la posibilidad de que los pulpos, los animales, sean extraterrestres. Es medio una locura ahí, pero es un planteo científico que desde el año 2017, 2016 hasta la fecha, está teniendo cada vez más papers y más personas que sostienen esta teoría y también más personas que la discuten. Lo interesante es que quienes la discuten no la pueden rebatir, solo dicen no hay suficientes pruebas para afirmar lo que afirman lo que lo afirman. ¿Cuándo fue la primera vez que se empezó a hablar de esto, por lo menos de la que hay constancia? Esto viene de muchas teorías antiguas que se fueron sumando y acomodando. La primera es que, o sea, de esto se habla desde hace muchísimos, muchísimos años, sobre todo bajo una teoría que se llama la panspermia. La panspermia es una teoría de cómo nace o llega la vida a la Tierra. Usualmente, hasta hace pocos años, de hecho todavía se hace, en los colegios te enseñaban que la vida se había iniciado en la Tierra después del famoso caldo de cultivo y donde se empezaron a generar cierto ambiente propicio para moléculas más complejas y estas moléculas empezaron a unirse hasta que lograron generar un ADN y un ARN y ese ADN y ARN empezó a transmitirse a nuevas moléculas y ahí empezó la vida. Y esa vida, esa primera célula, fue la que se fue dividiendo en otras miles y millones de células que fueron generando diferentes tipos de vida en el planeta. O sea, según esta teoría, todos seríamos descendientes de la misma célula, de esa primera célula unigenia que fue la que formó la vida en la Tierra y que terminó generando este caos en el que vivimos hoy. Bien, bien. Ahora, hay otra teoría que dice que en realidad es mucho más probable que la vida en la Tierra haya llegado en meteoritos de diferentes lados del universo. Casi, casi como una alegoría de un espermatozoide llegando a un óvulo y que el óvulo sería nuestro planeta Tierra. Esta teoría es la que sostiene que por eso hay vidas tan distintas y tan, tan, tan diferentes en nuestro planeta. Que entonces las vidas habrían llegado de diferentes lugares del universo y que estos meteoritos habrían ido desarrollando la vida. Para sostener esta teoría, ahí ya está comprobado que hay muchísimas bacterias y muchísimas células que sobreviven en un meteorito. O sea, que de hecho hay muchas que en la temperatura baja del meteorito hibernan y podrían viajar en meteoritos a otros lados de la galaxia. Así como el oro llegó en meteoritos, así como el agua llegó en meteoritos, la vida también podría haber llegado en meteoritos a la Tierra. Esta es la primera teoría y donde nace este concepto de que la vida sería extraterrestre. Bien. Ahora, para sostenerse y para seguir avanzando en el tiempo y para llegar rápidamente a lo que queremos hablar que son los pulpos extraterrestres, el siguiente punto que se basaron los científicos para analizar esto se llama, fue cuando empezaron a analizar los virus y especialmente los retrovirus. Que también es interesante porque cuando te dicen, por ejemplo, el coronavirus podría ser extraterrestre y todos se abrazan a una teoría conspirativa, en realidad podría ser extraterrestre porque los virus podrían ser extraterrestres. Los virus se cree que llegaron en el Cámbrico a la Tierra y aparecieron de golpe y nadie sabe cómo. Entonces hay toda una teoría que es esta misma teoría que dice que los virus podrían haber llegado en meteoritos porque aparte el virus o el retrovirus en realidad tiene un modo de heredar el ADN de una manera muy particular que cuando infecta a un ser genera un nuevo ADN y genera una nueva operación de sí mismo. Entonces, este sería el mismo punto en el cual estos seres podrían haber llegado de esta manera. Ahora, yendo todavía a la misma época, ¿por qué hablan de que los pulpos podrían ser extraterrestres? Hablan de que los pulpos podrían ser extraterrestres por tres o cuatro puntos fundamentales. El primero, que este es el más discutido por los científicos y yo creo que los científicos tienen razón, porque hasta el día de hoy no se encuentra una evolución lógica para cegar al pulpo. A ningún cefalodópolo, cefalodópolo, pero especialmente al pulpo. ¿Por qué? Porque hay un solo antepasado y es muy distinto. O sea, es como que hay un salto evolutivo cualitativo muy grande que no tendría sentido. Entonces, lo que dicen es, justamente en ese momento, de alguna manera habría llegado algún antepasado del pulpo a la Tierra. De hecho, parte de los científicos dicen que podrían haber sido, de alguna manera, huevos de pulpo dentro de estos meteoritos y se unieron a lo que ya había en la Tierra y ahí se generó este ser. Ese es el primer punto. ¿Qué es complicado? Porque lo que te dicen los científicos es bueno. Que no se haya encontrado hasta el día de hoy la evolución lógica del pulpo no significa que no esté, que no la hayamos encontrado o que no la hayamos sabido ver hasta el día de hoy. Y es bastante lógico. Aunque el que te dice que no hay evolución también tiene razón. Pero después empieza a aparecer otra cosa. Y es que el pulpo es un animal muy extraño y único en el planeta. Tiene una capacidad cerebral diferente al resto de los animales. Tiene casi una capacidad cerebral, ¿cómo decir? Independiente para cada uno de sus tentáculos. Los tentáculos pueden actuar y moverse de manera independiente a la decisión cerebral. Tiene una inteligencia muy, muy por encima del promedio de cualquier otro animal. Eso se nota hasta, se habla mucho de los ojos del pulpo y de la mirada del pulpo. Tiene capacidad de camuflaje. Tiene la capacidad de ocultarse a través de la tinta que pueden inyectar en el ambiente y desaparecer en estas bombas de humo, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene un modo de agarre totalmente distinto al resto de los animales que han evolucionado tanto en el agua como fuera del agua. O sea, hay demasiadas cosas que no tienen sentido. Y para colmo, que este es el punto más fuerte para agarrarse, en el 2015 se terminó de hacer que, y con esto empiezo a responder tu pregunta, el genoma del pulpo. Y para los científicos, el genoma del pulpo no tiene sentido en un montón de cosas. Ellos no entienden cómo es un genoma tan, tan diferente al resto de los animales. Entonces, con todos estos puntos, es donde un grupo de científicos se animó a decir dos cosas, dijeron. Los pulpos podrían ser extraterrestres. O sea, ya no, obviamente. Lo mismo que decirnos a nosotros hoy extranjeros en Argentina. Imagina, los pulpos podrían tener una herencia extraterrestre en realidad. Esa es la primera pregunta. Bien. Y la otra pregunta que se empezaron a hacer es, si los pulpos no son extraterrestres, por todas estas características tan diferentes al resto de la vida, ¿por qué no empezamos a pensar que si encontramos vida en otros planetas, de alguna manera deberían ser parecidas a los pulpos? Y esto lo dijo una científica a fin del año pasado. Hizo un paper planteando esto, y de hecho planteó en dónde buscar esta vida. Y ella cree que el lugar para encontrar esta vida es Europa. Ajá. ¿Por qué Europa? Porque Europa, estamos hablando de la Luna, por supuesto, tiene características muy similares a la Tierra. Debería ser bastante amigable para la vida, pero está más alejada de la Tierra y lo que tendría es una capa de hielo, se supone de unos 23 kilómetros. Pero si hay agua, hay muchas posibilidades de que haya vida. Y si debajo de esa capa de hielo, hay agua líquida, ¿quién te dice que los pulpos europeos no podrían estar ahí esperándonos? Más después de todo lo que ocurrió este año, ¿no? Con Venus y demás. Donde ahora se cree que también podría haber una vida muy básica en un ambiente tan difícil y tan complejo como es Venus. Claro, es apasionante, ¿no? Porque sobre todo me imagino todos escuchando el programa a las 10 y 8 de la noche con el hashtag Numeral se volvió paranormal. Numeral se volvió paranormal compartiendo fotos de pulpos, obviamente, ¿no? Todo el mundo ahora observando desde otro lugar. Es que es eso, ¿no? Es apasionante y por otro lado te hace pensar. Y te hace pensar porque vos siempre decís vamos a hablar de extraterrestres y ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Y la imagen del alien, ¿no? Que todos tenemos. Alien en súper tecnológico. Claro. Con toda la tecnología y con una civilización, para algunos mucho más evolucionada que nosotros a nivel espiritual y de entendimiento, y para otros mucho más evolucionada a nivel guerrero, ¿no? A que nos vienen a invadir y a destruirnos como sea. Claro. Sin embargo, esto es el key de la cuestión. Cuando la ciencia piensa en vida, no necesariamente piensa en vida extraterrestre. Que de hecho, si miramos en nuestro planeta, somos los únicos ante millones de formas de vidas distintas que hay en el planeta. Claro. Entonces, cuando la ciencia piensa en vida, lo primero que busca son cuestiones mucho más básicas. Claro. Y eso es esta búsqueda. Estamos hablando de la posibilidad de que los pulpos sean extraterrestres. Obviamente queremos leerlos. Numeral se volvió paranormal. Numeral se volvió paranormal. José Luis D'Amico son de este planeta y está compartiendo imágenes de pulpos. Numeral se volvió paranormal. Nunca se me hubiese ocurrido pensar que los pulpos son extraterrestres. Pero qué inteligentes son, dice RX Queen. Y también ricos. Numeral... Sí, de hecho hay videos donde los pulpos hacen cosas que... Que hay videos de los pulpos haciendo cosas que son increíbles y no tienen sentido. Claro, claro. Explota Twitter. Numeral se volvió paranormal. Cristian González, Guillermo Sánchez, El Vikingo. Numeral se volvió paranormal. Y en todas estas investigaciones, ¿no? Uno cuando escucha, cuando lee, también hay una parte personal que se pone en juego. ¿A vos qué te pasó personalmente o qué te pasa personalmente? Yo sé que tenés espíritu curioso y que quizás no vas a llegar a ninguna conclusión y que te gusta dejar las puertas abiertas. Pero te pregunto, este tema evidentemente por algún motivo te apasionó y lo planteaste en el programa. ¿Qué te pasa cuando hablas de esto, con la vuelta de la gente? ¿Cuál es la vuelta de la gente sobre este tema? Porque parece, a veces puede ser cómico, ¿no? Parece cómico. La gente tiene tres posturas ante el fenómeno extraterrestre siempre. Primero es la burla. Primero la gente se ríe. Cuando uno empieza a hablar y a profundizar un poco más, la gente empieza a escuchar en silencio. Y finalmente, lo que termina pasando es la reflexión propia de cada uno. Bueno, usualmente hay una reflexión genérica que dice, y sí, no, es imposible que seamos los únicos en el universo. Y ante esa respuesta, yo digo, yo no sé eso. Porque yo no sé cómo se inició la vida. Y si yo no sé cómo se inició la vida, yo no sé si realmente somos los únicos o no. Por ahí somos los primeros y somos los que estamos con la premisa de terminar colonizando el universo. No tenemos idea. Hay que estar abierto a todas las posibilidades. Hay que estar abierto a la posibilidad de que haya vida. Hay que estar abierto a la posibilidad de que no haya vida. Hay que estar abierto a la posibilidad de que nos visiten. Y hay que estar abierto a la posibilidad de que no nos visiten. Yo no me cierro a ninguna postura. Y cuando, a mí lo que me interesa este tipo de cosas es, es otra vez, es pensar fuera de la caja, ¿no? Ver un animal terrestre, analizarlo y tratar de preguntarnos por qué es distinto, es un poco lo que nosotros planteamos siempre y que lo planteamos sábado a sábado también en la Huella OVNI. Es animémonos a hacernos todas las preguntas que no necesariamente van a tener respuestas, pero esas son las preguntas que nos van a ayudar a generar nuevas conclusiones. Claro, claro. Bueno, y preguntas que dejamos también abiertas acá. ¿Numeral se volvió paranormal? ¿Numeral se volvió paranormal en Twitter o por WhatsApp? ¿Cuándo hablaste de esto en la Huella OVNI? ¿En los últimos programas? No, hace... Seguro que alguien se va a acordar más que yo, pero debe haber sido hace más de un mes. Bien, bueno. Que lo tenía guardado al tema y me parecía que era un tema que tenía guardado también para hablar acá y quería separarlo un poco de la Huella OVNI, así que me lo fui guardando varias semanas. Bueno, para los que estén escuchando, sepan que si tienen ganas de que se vuelva a hablar del tema o quieren aportar algún contenido, 11-27-84-107-3. Ahí está abierto el WhatsApp, 11-27-84-107-3. Y hablando de la Huella OVNI, ¿ya estás pensando en el programa del sábado? ¿Tenés algo ahí en la gatera? Hola, estoy terminando de cerrar una entrevista con una personalidad del fenómeno OVNI de Brasil. Estoy empezando a juntar preguntas. Creo que estoy pobre de preguntas esta semana, así que esperemos que todos se pongan las pilas y empiecen a mandar preguntas y experiencias. Necesitamos experiencias también en primera persona que se anime a contar, así que me encantaría que me empiecen a llenar el Twitter y el Instagram con preguntas y experiencias para el programa del sábado y los próximos. Bueno, ya saben, ¿cómo hacen entonces para encontrarte, Jorge, querido? En Instagram soy arroba jorgeluisesoficial, jorgeluisesoficial. En Twitter soy arroba jorgeluises-77 y con el hashtag numeral la Huella OVNI. Ahí ponen todas las preguntas y todos los comentarios que quieran, que obviamente yo me quedo conectado como siempre y respondo absolutamente todo. Señoras y señores, Jorge Luis Uchtdorf en vivo, 10 y cuarto de la noche. Jorge, querido, te mando un abrazo grande, nos escuchamos el sábado y el próximo martes acá en La Trasnoche. Jorge. Bueno, acá estoy de nuevo. Perfecto, abrazo grande, saludos a todos, muchísimas gracias y a seguir pensando, a seguir mirando el cielo y tratando cada uno de sacar sus propias conclusiones. Sí, señor, un abrazo, Jorge. Chau, chau. Chau, chau. Y estaba Jorge Luis Uchtdorf en vivo a las 10 de la noche y 15 minutos en Twitter. Numeral se volvió paranormal. Numeral se volvió paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, quería relatar algo medio insólito que pasó ayer. Estábamos con mi hijo y mi esposo terminando los festejos del Día de la Madre. Estábamos tomando unos mates, ya era bastante tardecito, serían siete y media de la tarde. Ya caía la noche y bueno, estábamos en el patio trasero, digamos, reunidos. Y bueno, yo justo estaba de espalda a una casa colindante con la mía, que es un chalet de dos plantas. Y bueno, mi hijo estaba mirando, digamos, hacia el frente de ese chalet. Bueno, y mientras hablaba, justo dice, abre los ojos grandes, como muy sorprendido y dice, ¿Qué es eso? Por favor, dice, no puede ser lo que estoy viendo. ¿Qué te pasa? Le preguntamos. Y dijo, es un pájaro, un pájaro gigante. No puede ser loco, no puede ser, dice, y se agarraba la cabeza. No, Dios mío, dice, y bueno, nos dimos vuelta inmediatamente con mi marido a mirar, porque ya prácticamente estaba oscuro, y no alcanzamos a ver nada. Y él detalló de que era un pájaro gigante. Decía que nunca en su vida había visto una cosa así, que no podía ser. Sí había como asentados detrás de un tanque de agua que hay en otra vivienda, al lado del chalet, y levantó de inmediato vuelo. Yo le pregunté si había alcanzado a distinguir de qué color era, y me dice que era todo negro. Y le digo, pero grande, ¿a qué le llamas de grande? ¿Cómo qué? ¿Qué tamaño? No sé, ma, tendría cada, como si fuera Batman, con las alas bien abiertas, y así. No, le digo, eso es una cosa que no es de este mundo. Le digo, no puede ser que hayas visto una cosa así, no existe. No, ma, dice, jamás, jamás me puedo haber equivocado. Dice, terrible, terrible, como me quedé temblando, o sea, se lo veía muy sorprendido. Y bueno, mi marido es escéptico, no mucha importancia no le dio porque él no vio nada. Yo tampoco no lo vi, pero creo, creo que realmente algo hay. No sé, ¿qué será? Por favor, yo quisiera que le pregunten al doctor Laceras, que le hagan la consulta, porque realmente yo me quedé muy impresionada. Encima, yo abro siempre la ventana de mi cocina, que da hacia este patio que mencioné, y ahora como que me da miedo mirar hacia ese lugar. Ahí te pongo una foto, y donde está el tanquecito de agua, por ahí salió eso que dice mi hijo haber visto. Y todo el tiempo repetía, no puede ser, loco, no puede ser. Yo juro que vi eso y no es de este mundo. Así que bueno, ese es mi relato. Y justo en el Día de la Madre. 10 de la noche, 19 minutos, y somos Trending Topic Nacional. Numeral se volvió paranormal, tendencia en Argentina. Estamos en vivo y somos tendencia, fíjate en Twitter. Numeral se volvió paranormal, somos Trending Topic Nacional. Si estás del otro lado, captura de pantalla, compartila en tus cuentas. Numeral se volvió paranormal, es tendencia en la Argentina. Numeral se volvió paranormal, somos Trending Topic Nacional. Numeral se volvió paranormal, TT Argentina. Estamos completamente en vivo, somos tendencia en el país. Y el programa recién empieza. Numeral se volvió paranormal. Numeral se volvió paranormal. Fuerte, ¿no? Y de verdad esto recién empieza. 10 de la noche, 21 minutos. Se viene una noche muy fuerte. Llegó May. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Gracias. Decime chamana. 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 ¿Sabes por qué te pido que me digas así? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de ellos, de los chamanes. Chamanes y chamanas, ¿no? Que tenían el poder de practicar rituales en distintas comunidades, de alguna manera de modificar la realidad o la percepción colectiva de la comunidad. Eran aquellos que invocaban espíritus, que hablaban con los ancestros, que representaban muchas cosas dentro de una comunidad, dentro de una tribu. Eran los médicos antiguos, ¿no? Los médicos antiguos, los psicólogos antiguos también. Vos sabés que el chamán curaba también con la palabra, como hace de alguna manera, y entre comillas, el psicólogo, ¿no? Curar a través de la palabra. Y lo digo muy entre comillas. Estos chamanes, con estas diferentes prácticas, tienen un origen. Se dice que su origen es por Asia Oriental. También se los ha, de alguna manera, descrito en África. Se los encontró también en América, en Oceanía. Bueno, en culturas prehistóricas de Europa. Se los encuentra presente en todos los continentes, como podrás ver. Y en algunas culturas se cree también que el chamán puede indicar en qué lugar se encuentra la caza. Porque, claro, era el que también, de alguna manera, guiaba a estas comunidades que cazaban de cazadores y recolectores. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en el colegio cazadores, recolectores, los nómades, que esto, que lo otro? Pero bueno, todos tenían a su chamán en esa tribu. Y el término proviene del idioma tungú, o tungú, de Siberia. ¿Y sabés qué significa? ¿Qué significa? Chamán, el que sabe. Mirá vos, chamán. Bueno, chicos, en un ratito nada más, hablamos sobre los chamanes, su historia, de dónde vienen. Ya podés ir participando, ¿eh? Al 11 27 84 107 3, o con el hashtag de hoy, sumate. Hashtag, se volvió paranormal. Noche paranormal. Noche paranormal. Trasnoche paranormal. Súper trasnoche paranormal de martes. Hoy usamos numeral, se volvió paranormal. Numeral, se volvió paranormal. Si estás ahí, podés reportarte desde dónde nos estás escuchando. Le vamos a dar la bienvenida a ella, que es investigadora, periodista, conductora, cronista del fenómeno paranormal. Escribe en varios periódicos de la Argentina y del mundo, y obviamente participa de programas de toda Latinoamérica. El otro día estuvo en México, creo, en un programa de México. Ahora le voy a preguntar absolutamente todo, porque ya está en vivo con nosotros, en esta noche de martes, Viviana Brailson. Viviana, querida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Estuviste por México de manera virtual dando una entrevista, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre participo, bueno, me llaman para entrevistarme, y bueno, con aquel país tan cálido, ¿no? Como es México, tengo muchos amigos, investigadores, periodistas y demás, y bueno, también contribuimos con un poco de una charla amena. ¿De qué hablaste? Contame algo, un título. Bueno, me entrevistaron a mí como investigadora, como periodista, como comencé con todos estos temas, y qué temas trato, de qué me especializo, de qué escribo, qué es lo que hago, para que la gente conozca bien en profundidad mi carrera, ¿no? Porque yo empecé primero como investigadora, ¿no? Yendo de acá para allá, siempre me interesó escribir, me interesó los medios de comunicación, y así es como empecé a estudiar periodismo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones por eso también. Y hoy llegás con un tema fuerte, pero antes de titularlo, te voy a invitar a, como siempre, dar las redes sociales para que te puedan seguir directamente a vos. Sí. Instagram, Twitter y Facebook con mi nombre, Viviana, las dos veces con B larga, Bryson, con Y. Viviana Bryson, ve larga las dos veces, y con Y, Viviana Bryson, ahí la pueden encontrar en todas las redes sociales. El título del tema de hoy es El misterio del Coral Castle, una historia real, Viviana. Sí, 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 por supuesto. Arrancamos, vamos con todo. Dale, sí, señora. El castillo de Coral es una misteriosa estructura de piedra creada por un excéntrico personaje vinido de Europa, ¿no es cierto?, precisamente de Litonia, que se llamaba Edward Litt Kalin. Este personaje de 64 años era un inmigrante de Europa y que algunos comentan que él construyó el castillo macizo de coral utilizando solo la fuerza de sus manos y que además utilizó conocimientos ocultos. Esta historia es una historia de misterio, pero también es una historia de amor. Y a continuación escucharán el porqué. La enorme estructura de bloques pesados de coral presentaban diferentes estructuras que él realizó a través de una inspiración que él tuvo durante muchos años. Este lugar constaba de una mesa en forma de corazón de cuatro, más o menos, y medio de toneladas, una puerta de ocho toneladas que se abría tan solo apoyando un dedo y giraba, ¿no? También tenía un novelisco de 25 toneladas, una cama matrimonial y una cuna al lado de la cama matrimonial y dos camas de una plaza y media para los que serían sus futuros hijos. Liz Kalin soñaba con su enamorada y se inspiró en la creación y la construcción de este castillo justamente por una historia de amor que veremos a continuación, más adelante. Este extraño personaje, que es realmente llamativo, tan solo medía un metro y medio de estatura, pero logró mover cientos de toneladas de roca de coral macizo creando este templo megalítico moderno y no tenía allí ninguna tecnología que pudiera haber levantado o cortado las piedras y sin embargo, hasta ahí está hoy. Edward Litt Kalin construyó la única estructura megalítica moderna conocida y considerada la octava maravilla del mundo. Pero esto no solo se trata de un misterio, sino se trata de que él era una persona solitaria que era muy reservado y que jamás permitió dar, digamos, cuenta de cómo lo había construido. Ahí nace el misterio. Como dije antes, esta fue una increíble maravilla de diseño y arquitectura hecho y construido por un solo hombre. Nadie sabe cómo lo hizo. Lo más extraño de todo esto es que en 1887 su abuelo se tomó el tiempo de entrenarlo como un mazón pica pedrero. De niño él no salía, como los demás niños de su edad, porque siempre estaba enfermo. Tenía una enfermedad que lo tenía casi siempre oculto en su casa. Tenía una fisionomía delicada, física, delicada, muy delgadito y bajo. Y él estuvo hasta los 26 años hasta que conoce a una chica. Ahora veremos esa parte. Como dije antes, el Coral Castle no solo fue creado y construido con casi mil toneladas de coral, sino que él mismo excavó y buscó en la propiedad en la que se encuentra el castillo. Liz Kaling no solo era un hombre pequeño, frágil, sino que llamaba mucho la atención, por supuesto, la atención de arquitectos e ingenieros que por décadas se preguntaron y vinieron de diferentes partes del mundo para resolver el misterio de esa construcción. Según declararon algunos ingenieros estructurales que no pudo levantar piedras de coral de 20 toneladas con una simple polea de 5 toneladas. Pero definitivamente él halló un modo de subirla con alguna palanca que aún no se sabe que contenía una caja negra en la parte superior de las poleas. Que estaba allí en lo alto, ¿no? ¿Podría ser algún tipo de energía magnética que las hacía levantar como aseguraban varios testigos? E incluso unos niños declararon haberlo visto y la historia cuenta que este pequeño hombre aparentemente estaba construyendo de forma solitaria y que estos niños pudieron ver que los bloques se movían como levitando. Eso es el misterio que encierra todo esto. ¿Cómo hizo Liz Kallen un pequeño hombre de un metro y medio para poder construir semejantes bloques sólidos de coral macizo que a la vez de ser fuertes eran frágiles en el sentido de que si lo golpeaba fuertemente podía quebrarse una piedra o un pedazo y jamás se encontró un pedazo roto. Jamás. Ahí encierra todo el misterio. Ahora, cuando él descubre a los niños que lo estaban espiando los persigue tratando de correrlos de ahí porque lo que él estaba haciendo para él era algo secreto. Jamás se halló ninguna documentación que él haya escrito o haya dejado pero sí algunos folletos donde él da cuenta ahí que se trataba de una energía ¿no es cierto? Que él por supuesto le llamaba energía magnética pero muchos querían saber los detalles de esa energía magnética cómo lo hacía y él hizo referencia a un sujetador perpetuo que simplemente era un electromagneto expertos aseguraron que él pudo haber utilizado algún tipo de tecnología mecánica única o que aprendió algún tipo de física nueva incluso muchos testigos aseguraron aldeanos del lugar de que habían visto a Liz Kaling en la biblioteca pública estudiando a los egipcios y a las antiguas estructuras megalíticas él decía conocer el secreto de las pirámides y de Stonehenge que lo cierto es que él pudo replicar esta tecnología y que sus logros lo llevaron a crear por que otro cualquier estándar de otra manera común no lo hubiese logrado era imposible un pequeño hombre sin la ayuda de nadie sin una tecnología avanzada que pudiera mover semejantes bloques sólidos de coral él comprendió la ciencia secreta del magnetismo y la levitación de objetos pesados ahora vamos con la historia de amor porque narra el misterio Liz Kaling se había enamorado como dije antes de de una joven llamada Agnes Scaff de 16 años en él entonces tenía 26 10 años de diferencia nunca él había tenido demasiados romances simplemente se enamoró perdidamente de Agnes y ella también se enamoró de él ellos estaban comprometidos para casarse en 1910 y Agnes nunca le dio una verdadera razón pero la noche de la boda ella simplemente le dijo no puedo casarme contigo y le dio calabazas en el altar ella solo tenía 16 años y él la llamaba mi dulce 16 luego de de que Agnes lo plantara en la boda Ed con el corazón roto destrozado emigra de Europa a Florida a los Estados Unidos a 45 kilómetros de Miami para construir el Coral Castle inspirado en Agnes en su amor y la representación que tenía para él y que sentía por ella y que la esperó durante años y ella jamás apareció Liz Calin vivió y murió soltero soñando con el reencuentro de su amor que lo inspiró también al cantante de rock británico Billy Idol recuerdan algunos sobre este cantante de pelo bastante claro casi oxigenado que escribió la lírica de la canción Mi Dulce 16 la termina y luego la graba y se convierte por supuesto en un gran éxito ¿no? este lugar en en 1984 el Coral Castle fue designado como un lugar histórico de los Estados Unidos y se ha convertido en un destino turístico que guarda los secretos de la limitación magnética y una conmovedora historia de amor por supuesto que el informe completo como siempre lo encontrarán en el suplemento paranormal del diario crónica próximamente y lo firma y lo firma Viviana Bryson en vivo numeral se volvió paranormal numeral se volvió paranormal como siempre gracias Vivi querida nos escuchamos la semana que viene si con mucho gusto un abrazo para todos un abrazo para vos también chau chau Viviana Bryson en vivo en la super trasnoche paranormal que recién comienza la noche de Villa Domínico Bellanera Adrián de Rosario te saluda vamos Viviana la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 11 2784 107 3 hola Héctor hola May buenas noches mi nombre es Augusto y quería comentarles algo que me pasó hoy que es increíble resulta que me llevo una sugerencia de Facebook una nota de Clarín sobre holocausto caníbal eso de las 6 de la tarde por ahí y bueno la leo y a la noche chateando con una señora amiga mía le comento de la película que si la vio si no la vio yo conocía esta película no la vi salió en un ranking de las películas más asquerosas de la historia y holocausto caníbal estaba en el puesto número 2 y bueno le comenté más o menos lo que yo conocía y esto fue 8 menos 8 menos 5 por ahí y después cuando pongo la radio a las 10 veo que van a hablar sobre este tema me parece una casualidad pero eso no es todo resulta que tengo un amiguito que es el hijo de un amigo me comenta de que si buscas en google illuminati punto org pero al revés es decir itanimuli punto org aparece un búho y me mostró un billete de un dólar apareció la foto de un dólar con el búho que aparece en el billete de un dólar y bueno grande mi sorpresa cuando a las 10 pongo la radio y el hashtag es dólar paranormal muchas gracias mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 buenas noches si yo la vi o lo que uso caniba y no me no me pareció la más la gran cosa sigue fuerte nomás no voy a subir homágenes porque hoy los los sensibles que miran netflix y amazon se van a asustar preferible como hoy sería así políticamente correcto por el maltrato a los animales y a las mujeres pero si yo por mi parte recomiendo más canibal phyrox y comidos vivos de 1980 de Humberto Lenzi y John Darnes o Buyo Megan italiano de Joe D'Amato les mando un abrazo grande y espero que les gusten las películas que les recomendé bueno estoy en un lugar hola lunes paranormal les quería contar que tengo muchísimas historias del campo sobre cosas paranormales que me han pasado le han pasado a mi familia le han pasado a mi abuelo con su decirles que a mi abuelo no le tenía miedo a nada él decía que todos los ríos en el campo tenían un origen hasta incidió la luz mala seguía los ríos en el campo pero una vez mi tío tuvo miedo de ir a cuidar el campo y le dijo que había un bicho en el campo mi tío tiene 17 años entonces mi abuelo se enojó agarró el caballito y fue a buscarlo se fue a ver que había en el campo dice que cuando él estaba mirando el campo de lejos así hay un árbol en el campo que está lleno de espinas cosa que uno no lo puede subir tipo un palo borracho por las espinas más grandes y dice que venía como una cosa como un perro grande caminando y volteando las ovejas del vecino y las vacas así que los animales gritaban y ese bicho vino se paró frente al árbol loco pasó todo por arriba y descendió y cuando se acercó mi abuelo mi abuelo sacó un 38 que tenía y lo apuntó dice que el bicho lo hacía entonces mi abuelo le dijo andate de acá andate y se fue el bicho entonces pasaron una semana más o menos mi abuelo tuvo que quedar el campo porque mi primo no se quería quedar y venía en una alcantarilla del campo estaba ese bicho metido adentro y hacía uff uff otro día otro día mi abuelo siguió el rastro de sangre y en uno de los árboles había un manchón grande de sangre y después se enteró como a las semanas que habían herido al hijo de la vecina o sea vecina a cuatro kilómetros claro un campo al cuatro kilómetros más o menos que estaba la vecina más cercana que estaba herido que lo habían herido y nadie sabía quién lo había herido pero después las malas lenguas decían que la vecina era bruja y que el hijo se transformaba entre otras historias que tengo mi abuelo siempre quedó con la duda y el bicho nunca más apareció creer o reventar el campo es así mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 buenas noches Rosy Héctor y equipo mi nombre es Carolina y les hablo de Capilla del Monte Córdoba hoy voy a contar una experiencia que viví en 1998 en donde yo era una niña encantaba jugar en el patio pero una de aquellas veces en las que me dirigía a él al final del terreno podía ver cómo una persona cargaba una carretilla se dirigía a un tapial y desaparecía siempre me pregunté si eso era producto de mi imaginación pero lo curioso es que en ese lugar había una huella de carretilla gracias por escuchar y gracias por hacer la trasnoche paranormal yo quiero contar mi historia que me la contó mi señora con esto de los incendios en todo el país los parientes de ella allá en Formosa viven cerca de la lomita Formosa en un paraje lejano lejano bien lejano y le agarró el incendio y se le quemó todo la casa tenían ganado animales gallinas todo se le quemó todo todo y nadie sabe cómo una mesita redonda queda de una de una sobrina de ella una prima no sé no se quemó quedó en el medio de la casa intacta toda se quemó todo menos eso y nadie sabe por qué rarísimo una mesa redonda chiquitita como de cocina así que esa es mi historia la quería contar gracias por contarla estamos en vivo en esta noche de martes numeral se volvió paranormal numeral se volvió paranormal hoy no estamos en duplex por concepto porque hay fútbol pero si estamos en vivo acá en Bebana Radio en nuestra red de repetidoras en www.bebanaradio.com y en la app de Bebana Radio vamos a darle la bienvenida a ellos que en twitter son arroba y guión bajo paranormales en instagram arroba inspectores paranormales y que hoy nuevamente estamos conectados vía zoom Nahuel estás ahí ¿cómo te va? buenas noches Héctor buenas noches a May buenas noches para todos como siempre acá estamos ¿qué haces Nahuel ¿todo bien? acá estamos bien por suerte bueno las últimas participaciones fueron fuertes por un lado con lo que lo que descubrimos el jueves pasado escuchando los audios en cámara lenta por decirlo de alguna manera en velocidad lenta y al escuchar los audios descubrimos un montón de cosas de voces de psicofonías de la grabación que habíamos hecho el martes pasado en vivo en la casa de Noelia cuando estuvimos ahí frente al sector donde ella manifiesta que hay eventos paranormales y además vos grabaste Nahuel con tu propia cámara con sonido ambiente y también estaban ahí esas psicofonías exacto sí así como estamos haciendo en este momento yo si bien vos grabás siempre nuestra conversación yo también pongo a filmar nuestra cámara que usamos siempre en nuestras investigaciones porque como habíamos explicado la vez pasada quizás hay veces que los audios me masa que es a través de un teléfono celular quizás hay algunos detalles que se pierden incluso se me pueden pasar a mí entonces prefiero tener la cámara después repasar ese video y ver qué se nos escapó que hubo un detalle puntual que yo lo marqué en uno de esos videos que te pasé cuando se los pasé a Noelia Noelia me dio una respuesta que sinceramente a mí me dejó más sorprendido que antes así que la utilidad de nuestra cámara acá también cumple su muy buena función bueno estamos en vivo como siempre te invito a decir las redes sociales para que los sigan a ustedes para que los encuentren y además estamos grabando una vez más esta charla por Zoom en video donde está Nahuel de los inspectores estamos nosotros y también está Noelia ya conectada desde su casa a ver si Noelia Hola chicos Hola Noelia bienvenida ¿Cómo estás? Bien ¿Ustedes? Bien por suerte Acá estoy Te escuchamos pero no te vemos fíjate si podés activar la camarita Ahí estoy Ahí No No te vemos solo te escuchamos Estoy un desastre Tranqui fíjate que tenés Ahí está Ahí está No toques nada Bueno Por lo menos esta vez costó menos que la última Ahí está No toques nada No soy inútil Ahí me ven Perfecto Y te escuchamos también Bueno A ver Oye Me pasaron un montón de cosas Desde el martes pasado que estuvimos en tu casa y que grabamos el jueves que escuchamos los audios El jueves cuando estábamos escuchando los audios vos descubriste algo ¿No? Sí La última voz que se escucha que dice sí es la de mi mamá Tu mamá falleció Pero estoy 100% segura Tu mamá falleció Mi mamá falleció en el año 88 Yo tenía 12 años Ajá Y ella falleció de cáncer Ajá Y estuvo muy 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 enferma durante 5 años ¿Y recordamos a qué se debía esa respuesta? ¿Cuál había sido la pregunta? Sí La pregunta que había hecho John Miren Lo podemos escuchar si quieren Obviamente en velocidad lenta ¿No? Para prestarle más atención para descubrir exactamente los audios Esta era la pregunta en tiempo real A la Spirit Box y a la entidad que esté ahí Porque yo estoy seguro que hay una entidad en el reloj Lo que pregunto es ¿Qué necesita esa entidad? ¿Necesita que la ayudemos a salir de ahí? ¿Está atrapada? Esa es mi pregunta Estamos Estamos Escuchen Sí Estamos Son muchos Ay chicos Fue tremendo Encima fue inmediato Bueno Ahí Eso fue el audio en tiempo real Ahora escúchenlo lento Escúchenlo lento A salir de ahí Está atrapada Esa es mi pregunta Esa es mi pregunta Se escucha un sonido Un sonido gutural grave Y después el sí Se escucha clarísimo El sí con voz de mujer Y vos decís que es tu vieja Ese sí Sí Ese sí Es la voz de mi mamá Cuando 100% Cuando se hace una sesión De Spirit Box Nahuel Se abre como un portal Donde pueden aparecer Varias voces No solamente podés Hacer contacto Con una sola voz Sino varias entidades Pueden manifestarse A mí me da la impresión Que cuando Se genera el contacto Con la Spirit Box Es como si Como si el otro plano Viera una lucecita Para entrar en este Y todos quieren meterse Es como que Todos se zambullen A esa pileta No sé si es así Nahuel Yo lo considero Así tal cual Como lo decís vos Yo creo que Buscan la forma El medio Para comunicarse Con quien Los pueda escuchar Hablamos de esta Predisposición De este No sé De este sentido Si quieren decirlo De alguna manera Y yo creo que Ellos aprovechan Ese Segundo Ese momento Para poder hacernos saber Si necesitan ayuda Que están Quién es el Que está ahí Yo lo tomo de esa manera Así tal cual Como vos lo decís Porque hay muchas veces Que nos ha pasado En otros lugares Donde se cree Que hay una determinada Persona Una determinada presencia Y de repente Te terminás encontrando Que son cuatro o cinco Nos ha pasado con vos De preguntar Cuántos eran Y eran siete Y eran nueve Y eran Entonces Esas cosas Yo creo que es Ese momento Que aprovechan Para comunicarse Y hacer saber Que realmente Están ahí todavía El otro día En algún momento Cuando escuchábamos Los audios O cuando vos los escuchabas Surgió el nombre Sandra ¿Puede ser? Claro Sí, que eso puntualmente Fue lo que a mí Me sorprendió Porque A ver Uno sin conocer El cien por ciento De la historia De Noelia Digamos Cómo está compuesta Su familia Uno escucha un nombre Y lo marca Pero sin saber Y que me gustaría Es la voz Es la voz de mi mamá Ahí estás cuando Estás hablando De tu vieja Pero Sandra También es alguien Que vos conoces No Noelia Sí, exacto Perdón Años esperando Una respuesta Perdón Sí Sandra Es mi amiga Que hace Reiki Y ella vino Dos veces A limpiar la casa Yo la conocí Hace más o menos Dos años y medio Por Mercado Libre Buscaba a alguien Que hiciera una limpieza De casa Porque yo había estado Acá enfrente En la iglesia Tres o cuatro veces Para ver si el cura Podía venir a bendecir Más allá que yo No soy católica Pero creo en Dios Y el cura Me tomaban los datos Y jamás el cura apareció Me decían Que no estaban los datos Y yo veía Que lo anotaban Adelante Y el cura nunca vino Entonces Empecé a buscar Una persona O alguien Que viniera a ver Si se podía limpiar El departamento Y así la conocí a Sandra Y después nos hicimos Dos amigas Y ella vino dos veces Costó muchísimo Que venga Muchísimo Siempre por una cosa O por otra No podía Tenía que ir a otro lado No sé Siempre Siempre hubo Algún problema Para que viñeta Y bueno Y ella Vino dos veces Y es la que limpió Dos veces Pero ponele Está bien Una semana Y después otra vez Y ella lo había visto Lo había visto Lo había sentido Cuando empezó a limpiar Abajo de una mesita Del comedor Que es como un esquinerito Y cuando ella Limpiaba Con Saumeriaba Con una mezcla De incienso Y demás cosas Y carboncitos Empezaba a bostezar A bostezar A bostezar Tanto ella Como mi viejo Y como yo Y a llorar Entonces ella decía Que esa cosa negra Que ella veía Y que ella sentía Que era una energía Pesada Se deslizaba Cuando ella ponía Ahí abajo El incienso Y lo demás Se deslizaba Por las paredes Hasta el rincón De la viga Que yo les mostré La otra vez Bien ¿Y cómo está tu papá Ahora de salud? Porque tuvo Unas complicaciones ¿No? Ahí Ahí Sí Es el día a día Ahora le salió En la otra pierna También Es Es un tema Porque aparte Con todo esto De la cuarentena No lo puedo llevar ¿Viste? Porque es una persona De mucho riesgo Y bueno Y eso Pero bueno La vamos tratando De llevar Nahuel Lo que sí yo Sí, perdón Sí, perdón No, adelante No, no Sí, gracias Lo que yo Por ejemplo Desde la semana pasada Del momento del reloj Yo estoy con un agotamiento ¿Viste? Es cuando sentís Como que te chupan La energía Por así Así estoy No sé qué Si estuve Durante tres días Con dolor de cabeza Para mí no es No es normal Sí tenía migrañas Cuando era muy chica Pero muy chica Y después pasaron años Años Y ahora me agarró de vuelta Esos tres días seguidos Y el cansancio Cansancio constante Bien Yo le quería preguntar A Nahuel Porque el otro día Nahuel hizo foco En un sector de la casa Que no era el lugar Del reloj Y vos me decías En privado Que quizá Ahí hay algo ¿No Nahuel? Sí Porque bueno Una de las Creo que fue la primera vez Incluso que hicimos Esta videollamada Con Noelia Ella nos mostraba Ese reloj Nos mostraba Ese rincón Con la viga Que estaba en ese pasillo Donde estaba el cuadro De ella Y bueno Conversamos un poco De ese sector Y ella nos dijo Que todavía no nos había mostrado El lugar más tétrico De su casa Que era la habitación De su padre Entonces ella Se asomó un poquito Para mostrarnos Un rincón puntual De esa habitación Que es donde estaba La mancha de humedad Yo en ese momento No dije nada Porque bueno Estábamos conversando Ella nos estaba contando algo Y no quise interrumpir Pero me quedó Siempre La sensación De que Y La distribución De la casa Si Está Noelia Escuchándome Capaz que me puede corregir Yo noté como que Esa mancha Está Digamos En la cabecera De la cama Del padre de ella No sé si es así Está en el ángulo Si quieren se los muestro Dale, dale Estamos en vivo Le vamos a contar a la gente Que nos está escuchando por radio Que estamos conectados todos por Zoom Y estamos grabando el Zoom Para después publicarlo En Héctor Locutor Mi canal de YouTube Y que puedan ver este momento De radio con imagen Estás transitando tu casa ¿Por dónde estás yendo? Describinos mientras Contanos por dónde estás yendo Ahora estoy en la pieza de papá Bien Bien A ver qué hay No sé si usted no La doy vuelta, ¿no? Da vuelta a la cámara Y mostrarnos un poco A ver Ahí está La cama Contra un rincón Y una tremenda mancha de humedad Que encima es vertical Exacto Y que llega hasta la cama Da miedo, ¿eh? Llega hasta la punta de la cama Vos me dijiste que esa mancha La arreglaron y vuelve a aparecer, ¿no? Sí Empezó siendo una mancha chiquita La vinieron a arreglar Se hizo de vuelta hasta la mitad La vinieron a arreglar Y ahora se hace todo así Dios mío ¿Te puedo hacer un comentario de esto? Sí, 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 obvio Me encantaría en una situación así Que seguramente él va con mejor Explicarlo muchísimo mejor El maestro de las heras Pero en muchos aspectos En muchos lugares Donde hay algún tipo de manifestación Hay manchas en las paredes No te digo en todos los lugares Pero en muchos hay manchas en las paredes No soy plomero Pero generalmente cuando un caño se rompe No se hace una línea No, no, se hace una mancha Se expande, digamos Lo mismo como esta Exacto Se va expandiendo por la pared Y si vos te fijás Es recto Es recto Y bueno A ver Como te digo No sé qué habrá ahí en esa pared Uno Al no estar en el lugar No puede decir 100% Es esto, es esto, es esto O es lo otro Pero a mí me llamó la atención La forma Perdón que interrumpa Es medianera Bien, o sea da otra casa No hay nada del otro lado ¿Qué hay del otro lado? ¿Otra casa o no? A la intemperie A un baldío Vacío Vacío No hay nada Bueno Para tener en cuenta Oíme Y podemos hacer ¿Tenés la Spirit Box Vos ahí, Nahuel? Sí Puedo hacer una sola aclaración Con respecto a lo que es la Spirit Box Sí, claro Porque bueno Los otros días Obviamente que Cada vez que nosotros hacemos algo Ya sea un video Lo que sea Y compartimos con Con todos los oyentes De Bebana Siempre obviamente Se generan los comentarios Y que siempre Estoy agradecido A todos los que nos escriben Pero yo les cuento No sé si ahí se ve Sí, se ve ¿Se ven los botontitos? Sí, se ven los botones Porque En este aparato Los únicos botones que hay Es Para el encendido Para elegir Si yo quiero que sea AM o FM Sí Para si yo quiero que vaya La velocidad Para atrás o para adelante Que yo generalmente Lo uso en AM Y lo hago Para que vaya para atrás Por una cuestión De que es mucho más difícil Que si se hace una interferencia Esa palabra Se entienda, claro Esté bien Debería estar al revés ¿Se entiende? Bien Esto Esto No graba Esto Los otros botoncitos Son del volumen Y la luz Son ocho botoncitos Que no sirven para otra cosa Más que para lo que yo estoy mencionando Esto no graba Y no es que genera Una reproducción No es que yo le ponga un cassette Y reproduce algo Porque algunas piensan Que yo aprieto play No, no, claro No es una grabación Ah, se genera polémica Porque empiezan a decir Está haciendo otra Claro, claro Porque Leí uno puntualmente Pero yo más que nada Por una cuestión De que como digo siempre A mí no me sirve de nada Mentir Era de pop El que escribió Era el director de pop Pero nada Para que queden claro Yo ahora En un ratito Voy a encender solamente La spirit box Y lo que Le agrego Es este parlante Bien Tampoco Solamente un parlante Y yo Cuando vean El movimiento de mis manos Es simplemente Que enchufo y desenchufo Nada más Bien Está bien Está bien la aclaración Porque la gente que no conoce Habla al pedo a veces Y no O sea, no es una grabación Esto es en vivo Es un barrido Como de señales de radio O sea, es todo vivo Lo que se escucha es todo vivo Y no es casualidad O sea, la otra vez Yo usé la palabra Está Cuando le preguntaba Cuando le preguntaba al espíritu Y la respuesta Empieza con estamos Digo Explícame esa casualidad No existe esa casualidad Es algo Eso es algo Entonces ¿Podemos hacer una sesión De spirit box En ese lugar exacto Donde está la mancha En la esquina Esa de la cama Donde duerme el padre De Noelia? Y si querés Que haga una pregunta Noelia Dale Que la primera pregunta La haga Noelia La segunda La hace Nahuel Y la tercera La hacemos nosotros Ah, y quiero aclarar algo ¿Por qué no está la cera hoy? Porque yo le pedí Y Antonio Saben ustedes Que en este horario El horario de nuestro programa Es el horario Donde se junta Virtualmente Con su grupo De religiosos Hacer trabajos esotéricos Porque cuando decimos Que es mago blanco Es verdad Hace magia blanca El horario siempre Es el de la noche O sea, él hace la excepción Cuando sale al aire Entre las noches Paranormal Pero se le complica Martes y jueves Entonces vamos a ver Si para la otra semana Generamos un encuentro O lunes O jueves más tarde Porque él siempre sale después En la última hora Que es cuando está más liberado Y vemos si lo podemos hacer Los tres juntos ¿Ok? Pero bueno Vamos a hacer otra pregunta Él igual va a ver Todo este material Yo le muestro Todos los videos Sí, Nahuel Está encendida Y no está reproduciendo nada Bien Ahí está barriendo Le cuento a la gente Se ven los números Que van barriendo Que es como un dial Imagínate un dial de radio Que va barriendo frecuencias Bien Y va para atrás Sí, perfecto O sea, está entendida Yo el único movimiento Que hago es este Enchufo un parlante A la Spirit Box No más que eso Bien Bien Bueno Cuando quieran Noelia La primera pregunta Sí La que quieras A ver Bueno Quisiera saber Si esta mancha Es de alguna entidad Que se está manifestando Y que está perjudicándonos En todo En todo el sentido Digamos de la palabra Tanto en la salud Como en todo En todo sentido Si esto nos está afectando ¿Te puedo marcar algo, Héctor? Sí, claro ¿Ustedes escucharon algo? ¿Se escuchaba bien? Sí, pero no sé si es mi... Bueno Yo escuché un nombre con R O Roberto O Alberto Yo también Bueno Eso te iba a marcar Una Nombran a un hombre Que es Roberto Como decís vos ¿Sí? Segundo Se escuchó otra vez Ese sonido gutural Como decías vos Al final Y también se escuchó un sí Y hay algo Que después Cuando obviamente Cuando terminemos nosotros Yo voy a volver a hacer lo mismo Descargo el video Y lo voy a pasar Para escucharlo bien Me parece que hay En un momento Que dice ayuda Ah, eso no lo escuché No Yo Yo te planteo La pregunta Que yo venía pensando Incluso para hacer Era Ese tema Si la nombraron a Sandra Porque quieren que la ayude Sandra O si en realidad Lo que quieren es que Sandra No vaya más Si ellos Porque vos En la última pregunta Que hiciste Fue esa también Si ellos necesitaban Algún tipo de ayuda Yo apuntaría Para ese lado No sé si la quieren hacer ustedes Dale ¿Querés hacer la voz? La pregunta Hacé la voz Nahuel No hay ningún problema A mí lo que me gustaría saber En todo caso Es Si lo que están buscando Es que Sandra Vuelva a ayudarlos No Hola Uh, ahí se escuchó algo Terrible Yo escuché un hola Yo escuché un hola Escuché un o O un ah Algo así Y escuché algo al principio Que no entendí Obviamente Hay que pasarlo En velocidad lenta A esto Para entenderlo Me parece Una El hola está Si Vuelve a aparecer el hombre El hombre dice que no Yo escuché un sí Apenas prendiste Bueno El sí Es una voz de mujer Ajá Eh A ver Eh Yo no soy científico Ni nada Pero En esto Que nosotros Nos manejamos Sabemos que Generalmente Hay una fuerza Mayor Y una Es más débil ¿Sí? Y muchas veces Esta Energía más poderosa Por decirlo de alguna manera Puede retener a otras Energías En ese lugar Habría que ver Que incluso esto A mí me pasó En Bahía Blanca Cuando fuimos Al hospital abandonado Habría que ver Si los que están necesitando Si los que están necesitando Esa ayuda Que es esta voz femenina Que nos dice que sí Es Está siendo retenida Por algo dentro De esa casa también Claro Claro Bueno Yo voy a hacer la pregunta Entonces Y con esta Cerramos por hoy Para volvernos a encontrar Si quieren El próximo martes O el jueves Después vemos Vamos resolviendo Estamos en vivo Y usamos numeral Se volvió paranormal Si quieren interactuar Lo que ustedes escucharon Los leemos en Twitter Numeral Se volvió paranormal O por audio de Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Voy a preguntar Mi pregunta es Si la entidad O las entidades Que se manifiestan En esa mancha de humedad Están atrapadas Por alguna razón Ahí Están atrapadas Se quieren ir Y no pueden Esa es mi pregunta Se escuchó mucho Si yo escuché Muchas voces Y en algún momento Yo entendí Lo quiero pasar Después en velocidad lenta Entendí el número 24 En algún momento Escuché 24 No sé qué significado Tendrá No Yo eso no Te digo Yo escuché varias voces Diciendo que sí Generalmente Las voces Que yo escucho De este lado Como decís vos Después lo vamos a analizar bien Son voces de mujer Diciendo que sí Que para mí Es lo que acabo de decir Capaz que hay algo distinto Algo fuerte O malo Por decirlo de alguna manera Uno no sabe Hasta que no está ahí En el lugar Y lo pregunta Y lo corrobora De otra manera Pero las mujeres Las voces femeninas Dicen que sí Hay un grito De una mujer Se escucha un grito De una mujer Sí Y se escucha La voz de un hombre Que también se vuelve A repetir ese sonido gutural Muy grave Y se escucha Que ese hombre Dice que no En todo caso Para mí Es confirmar eso De que Esta fuerza masculina Vamos a decirlo De esta manera Está reteniendo Ahí a alguien Estaría bueno Saber también Si se puede En algún momento Preguntar algún nombre De alguno De los que están ahí Algo que ver Algo que ver Con Si yo te digo La palabra caballo Noelia ¿Se te viene algo? ¿Tienen alguna historia Con algún caballo? No Había un cuadro De caballo Bueno Que lo tengo Acá Bueno Ahora lo tengo Embalado A mí me gustan Mucho los caballos Sí Mirá Bueno Porque el 24 Es el caballo El 24 Es el caballo No, ni idea Eso no sabía Y No sé si tendrá Algo que ver Mi ex marido Que falleció Le gustaba mucho jugar Pero no sé Si tendrá algo Que ver con eso Mira Él ahora escuchó El 24 Y yo inmediatamente Lo busqué En la quimera No lo sé No, no, no Lo sé Dice Nahuel Sí Perdón Sí Ahora que May hizo esa pregunta Que nos mencionó Lo del caballo Yo como que me empecé A marear un poco Yo estaba Estaba lo más bien Hasta recién Como les dije antes La Spirit Box No estaba reproduciendo Absolutamente nada Ella preguntó Lo del caballo Y si mirás el video Yo me Como Si fuese un mareo No, no sé Que está relacionado Que tendrá que ver Como Honestamente No escuché lo del 24 Pero ¿Cómo se llamaba Tu ex marido? Leandro Leandro Hacemos una pregunta más Y cerramos por hoy Déjame que la enciendo Estamos en duda Vamos a tratar de corroborar Si esta entidad Tiene nombre Quizás Podríamos preguntarle Si efectivamente es Leandro Con todo el respeto Noé No No hay ningún problema Bueno La pregunta es Cantada ¿Sos Leandro? Leandro 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 ¿Qué escuchaste? Escuché muchas cosas También No Yo escuché La voz del hombre Que dice que sí Y Y después Después hay una voz De una De una mujer Pero una nena Te dice Mami Ah Yo escuché Hambre Perdón Que interrumpa ¿Vos te acordás Una abuela Hace unos meses Cuando yo te mandé Un audio Que te comenté Que papá En la mitad de la noche Había escuchado Una respiración Y Mami Mami Y te mandé El audio Se me pone la piel De gallina Y le habíamos dicho No debe ser La respiración De papá Si Me acuerdo Ahora que me lo decís Me acuerdo Qué impresión Evidentemente Hay muchas cosas Y esto es como Una primera parte Porque como estamos En vivo No podemos analizar Los audios Yo les propongo Tomarnos 48 horas Para bajar los audios Para ralentizarlos Para volver a analizarlos Y ponerlos al aire Ya el jueves Y si querés el jueves Volvemos a conectarnos Los tres Nahuel Noelia Pero para escuchar Los audios No para hacer sesión De Spirit Box Para que la próxima vez Que podamos hacer la sesión Este Antonio Ya me parece Que tienen que estar Las eras ¿Les parece bien? Estoy obviamente de acuerdo Sabés que para estas cosas Contás con nosotros siempre Y déjame decir una cosa Nosotros este tema De las investigaciones Las hacemos porque nos gusta Por pasión Por adrenalina Díganle como quieran Pero si hay algo Que me llena muchísimo Es la emoción De las personas Cuando escuchan A su ser familiar O que sea Que lo perdieron Y que saben Que todavía De algunas Y me emociono Que de alguna manera Todavía están con ellos Eso sinceramente La emoción De Noelia Cuando empezamos a hablar Y recordaba La voz de la madre No tiene precio O sea No hay necesidad De mentir En base a Cuando uno tiene La posibilidad De compartir eso ¿Puedo contar algo Chiquitito? Sí, obvio Cortito Gracias Yo siempre tuve Una conexión muy fuerte Con mi mamá Después de que falleció Porque yo era muy chica Cuando ella falleció Digamos Tenía 12 años Pero la había enferma Durante 5 años Y yo soñé Mucho tiempo Con mi mamá Mi mamá falleció Un 21 de agosto Y yo una semana antes O una semana después Siempre soñaba Con mi mamá Siempre Siempre Y este Un día tuve un sueño Lo que pasa Que es muy largo de contar Y donde yo le pedía Que Yo en ese sueño Yo le decía Ella me decía Que quería que yo vaya Con ella Y yo le decía Que yo no podía ir con ella Porque ella ya no estaba viva Y a partir de ese momento Nunca más Soñé Con mi mamá Nunca más Y te estoy hablando Hace 15 años Y siempre pedía Volver a saber algo O a saber por lo menos Si está bien O lo que sea Y nunca tenía respuesta Nunca Nunca Y ahora estás segura Que la escuchaste Bueno Sí La voz esa que yo escuché Era de mi mamá Nos quedamos con la emoción De Tremendo Tremendo Bueno Te mandamos un beso Noelia Vamos a hacer contacto Gracias chicos Igualmente para ustedes El jueves hacemos contacto Con los dos Nahuel también te saludo a vos Gracias Nahuel No Gracias a ustedes Por siempre Darnos la posibilidad De hacer esto Y como te digo Yo me quedo con la emoción De Noelia El resto Que digan lo que quieran Gracias a los dos Un beso Gracias a los tres Un beso enorme Los sigo escuchando Dale cuídense Chau chau Ahí estaban Nahuel Y Noelia Nahuel de los inspectores Y Noelia en vivo Bueno Esto es creer o creer Sí A ver Siempre decimos No existe la casualidad Porque a ver De todas las cosas Que podemos escuchar Escuchamos cosas Que tienen una explicación O que por lo menos Tienen un significado Para la persona involucrada Que es Noelia Yo le podría haber dicho No sé Podríamos haber escuchado Cualquier otro número Y a mí se me ocurrió Buscarlo en la quiñela No sé Por ahí No sé Salía el perro Tiene algo que ver Con un perro No la verdad que Nunca tuvimos un perro ¿Entendés? Y sin embargo Salió lo del caballo Y habló de un cuadro Y no solo habló de un cuadro Sino que habló de su ex marido Que también tenía caballos O sea No me parece que sea casualidad Nosotros dos desconocemos Además la historia de Noelia Nahuel también Hablado algunas veces Por Whatsapp con ella Pero no tiene un conocimiento Profundo sobre la historia De Noelia Y esto habla De que la información Está ahí ¿Entendés? La información está ahí Y baja Baja de la manera Que pueda En este caso A través de una spirit box Y esta sesión Que estamos haciendo nosotros Que nos servimos De esta energía Y de esta herramienta Que nos brinda Nahuel Para poder de alguna manera Leer lo que está pasando En esa casa Con objetos Con manchas Muchas manifestaciones Estaría buenísimo Poder escuchar Al profe Laceras Respecto de este caso Porque me parece que va a tener Mucha pero mucha tela Para cortar Es fuerte Como todo el programa Y como cada historia De las que salen al aire En trasnoche paranormal Hola Héctor Buenas noches Soy Brenda De San Nicolás Que estaba viendo en Instagram Y nada Te cuento mi historia En ese entonces En ese entonces Vivía en un edificio En el octavo piso Soy policía Llego una noche De trabajar Que salí más tarde Cuando llego a casa Bueno Me baño Me acuesto Me estoy acostando Y sentí que por el balcón Se escuchaban ruidos Y dije Bueno Son murciélagos Porque siempre Hay murciélagos Resulta que no eran murciélagos Estoy Casi dormida Y siento clarito Por el piso El piso de parquet Siento pasos Como que alguien Se acercaba a mi cama En ese entonces No me pude mover Si escuchaba Todo lo que estaba pasando Pero no me podía mover Y siento clarito Como alguien Se sienta En mi cama Me abraza por la espalda Tipo cucharita Bueno Me abraza por la espalda Y empezó a rezar Un padre nuestro Era una voz Rarísima No era ni hombre Ni mujer Rarísima A todo esto Termina de rezar Yo muriéndome por dentro No sabía qué hacer Fue eterno para mí Termina de rezar Y me da un beso Al lado de la boca Bien al lado de la boca Este Cuando se está por ir Yo sentí como que Que el ambiente Se calmó un poquito Y me quiero dar vuelta Cuando me doy vuelta Siento que algo Me agarra del cuello Y me levantó Te lo juro Me levantó de la cama Y me tiró al piso Del cuello Estoy viendo Si consigo la foto Porque me quedó Una mano marcada En mi cuello Que mi mamá Me la sacó En ese entonces Y nada Si encuentro la foto Te la envío Para que puedas ver La noche Los chamanes Pero la verdad Es que para un tema Tan pero tan extenso Como este Necesitamos un poquito Más de tiempo Y hoy Nos volvió a pasar Por válidas razones El quedarnos sin tiempo Para esta historia Sobre los chamanes Esta historia Sobre los chamanes Que tiene que ver Con el centro Y norte de Asia Donde el chamanismo Conserva Los aspectos Más antiguos No se cree Que pudo haber sido El lugar Donde todo comenzó El centro Y el norte De Asia Pero vamos a hablarlo Más adelante En otra noche Donde podamos Reunirnos Y dedicarle el tiempo Que se merece el tema Porque Los chamanes Tienen una historia Muy importante En la historia De la humanidad Porque los chamanes Eran aquellos A los que se les consultaba En las tribus Los chamanes Eran esos Que tenían En algún punto El lugar del médico El lugar del psicólogo En algunas comunidades Que todavía existen Hay que decir Que los chamanes Todavía existen Y que Tenían el poder De curar El poder De invocar espíritus El poder De Hacer preparados Magistrales Para curar enfermedades Bueno Eran los doctores De otra época Los chamanes Que hoy Siguen existiendo Tienen una historia Y queremos contártela Pero Vamos a hacerlo El día que tengamos Más tiempo Así que Si Me aceptan Estas disculpas Lo dejamos Para la próxima Y les contamos Sobre la historia De los chamanes De donde vienen Y si es que En algún lugar Todavía Existen Señoras y señores Los invito a escribir En twitter Así llegué A la última Hora de numeral Se volvió Paranormal Así llegué A la última Hora de numeral Se volvió Paranormal Estamos completamente En vivo Si querés participar De la rifa Locutor Mi cuenta De twitter Si no Me envías Un whatsapp Héctor Quiero la rifa Bebanera Quiero el arcade Al 11 27 84 107 3 Quiero la rifa Bebanera Quiero el arcade 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Si no te suscribiste www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Ayúdanos a seguir al aire En Bebana Radio Ayúdanos A seguir con la trasnoche Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu solo Es la radio Con historias así No te dormí seguro Tres noches paranormal Super noche de martes Estamos en vivo Usamos numeral Se volvió paranormal Numeral Se volvió paranormal Se habla mucho De El origen De la vida Del origen De los seres humanos De las civilizaciones De las humanidades También Algunos dicen Que nosotros No somos La primera humanidad Que pobló la tierra Sino que hubo otras Que se perdieron Y ahí aparece Siempre el misterio De la Atlántida Y de otras civilizaciones Que se extinguieron Desaparecieron Algunas Dejaron rastros De su presencia Pero otras Tal vez A no dejar rastro Ni siquiera nosotros Podemos Saber Que existieron Sin embargo Todo el tiempo Se habla de Quienes fueron Los primeros Quienes trajeron De alguna manera La civilización Las reglas Quienes nos crearon Porque ojo También se habla De civilizaciones Creadoras Del ser humano Vamos a hablar De estas Civilizaciones Misteriosas Y lo vamos a hablar Con ella Que es experta En runas Que como todos los martes Nos está acompañando Y es Carola Vilnev Que está en vivo Con nosotros Esta noche Hola Carola ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches Muy bien Muy bien Por acá todo Bueno me alegro Hoy no vamos a hablar Puntualmente de las runas Pero si de otro Objeto de estudio Por parte tuya Y de investigación Que tiene que ver Con estas civilizaciones Misteriosas Exacto La idea es traer hoy Un poco de información Con respecto a eso Que bueno Más allá De las runas Es algo a lo cual Me dedico A lo que es La investigación Y la historia De civilizaciones Y lenguajes Antiguos Así que la idea Es traer un poco Eso hoy A tu programa ¿Y por qué te interesó El tema? Porque ya hablamos De las runas Pero por qué te interesó Esto Este tema puntual De lo oculto Del origen De en este caso La humanidad ¿Por qué te interesaste En este tema? Bueno En lo personal Siempre estuve En la búsqueda ¿No? De hecho Hace poco Me encontré Con un amigo De hace muchos años Y él me dijo Vos siempre estabas Buscando algo ¿No? Y realmente Bueno Fue Y es así Las runas Bueno Tienen mucho que ver Como ya he contado Con Con mi vida Desde que tengo memoria Y lo he ido Puliendo Digamos Y son parte De mi día a día Por todo el trabajo Que hago con ellas Pero a la vez También todo lo que Tiene que ver Con lenguajes antiguos Como por ejemplo Ya he nombrado El fenicio O el sumerio Que nos remontamos Ya a la antigüedad De lo que era La cuna De la mesopotamia ¿No? Estamos hablando De civilizaciones Que se relacionan Con Con lo persa Y dentro de lo persa Tenemos sumeria Acadia Asiria Babilonia Y de acá Bueno Derivan estos O sea Salen estos dos idiomas El acadio Vendría a ser El sumerio Que también Bueno La civilización egipcia Lo utilizaba Lo utilizaban Los escribas Al principio Para manejarse Como lenguaje Y en esta En esta cuna En la mesopotamia Bueno Hay Hay varias Varias historias Bastante Interesantes Y que generan Intriga Y bueno Y preguntas ¿No? En nosotros Y por cuál Podemos empezar Digo Para todos los amigos Y amigas Que están del otro lado Recuerden Usamos numeral Se volvió paranormal Numeral Se volvió paranormal Antes de empezar ¿Cómo te encuentran A vos? ¿Cómo te encuentran En las redes? Que siempre me preguntan eso Bueno En las redes Me encuentran Por Instagram Como Arroba Otala O-T-H-A-L-A Guión bajo Runas Es lo que más utilizo Instagram Y cualquier cosa Bueno Por ahí me pueden escribir O consultar O ver lo Lo que hago ¿No es cierto? Bien Otala Guión bajo Runas Bueno Metámonos de lleno En este tema ¿Cómo empieza O cómo querés empezar Vos esta historia? Bueno Yo empezaría Hablando justamente Sobre lo que tiene que ver Con La mitología Mesopotámica Porque Los sumerios Practicaban Una religión ¿No es cierto? Que tenía Multitud de dioses Aparte de dioses Tenían Demonios Y espíritus Que lo que iban a representar Eran las fuerzas De la naturaleza O presencias Que se encontraban En el mundo Que ellos Habitaban En ese momento ¿No? Un mundo que por ahí Similar Pero Diferente Al Actual La cuna La cuna de la Mesopotamia Se caracteriza Por ser una región Muy muy seca Por lo tanto El tema del agua Iba a ser súper Importante Para ellos Y constantemente Estaban como En esa En esa búsqueda ¿No? En todo lo que es Su creencia Este Se establece Que los dioses Estos dioses Este Sumerios Fueron Quienes Originalmente Crearon A los seres Humanos Para que ellos Se convirtieran En Muchos suelen decir Sirvientes Y esclavos Y otros Les dicen Asistentes Ayudantes Eso bueno Quedará como A criterio De cada uno ¿No es cierto? Y bueno Todo esto Tiene que ver Con lo que sería Medio Medio Oriente También lo que es El mito Del diluvio Universal Que no solo Aparece Digamos En En lo que es Información Más así Paranormal O de Cuestiones Extraterrestres Sino que también Aparece en lo que es El relato Bíblico ¿No es cierto? Entonces bueno Hay Hay bastantes Fuentes Para poder Recurrir A este tema ¿No es cierto? Desde diferentes Puntos de vista Desde diferentes Enfoques Bien Y con respecto Vos me hablabas Antes de Del aire De los Anunnakis Que se menciona Mucho Aquí en el programa Como obviamente Un misterio Que Que tiene mucho Que ver Con la creación De los seres humanos ¿Qué es lo que vos Investigaste Y que podés Compartirnos Carola? Bueno Con respecto A A ellos Eh Al Al estar justamente Como dioses Eh De lo que es Sumeria Hay algo que es Muy curioso Eh En En esta región Lo que se formaban Eran Eh Diferentes Como Palacios ¿No es cierto? Que tenían el nombre De Sigurat Con Z Se escribe Sigurat Y Eh Algo que yo he descubierto Que es muy curioso Hay Eh Cuatro Sigurats Que conforman Justamente Ahí trayendo un poquito De De Asociación Con las runas Eh Conforman Justamente Eh El 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 Grabado De una De las runas Que es la runa Tir O Tiguas Es la runa Del guerrero ¿Sí? Cuando uno ve en el mapa Lo que es la distribución De estos cuatro Sigurats Que uno es súper importante Porque es el de Uruk Que es una de las regiones Más importantes Dentro de De lo que fue Este Sumeria Eh Y empieza a ver Cómo Cómo se arma esta flecha Que representa Tir Ahí a mí Como que me empezó a hacer Todo un poquito De ruido Y en cuanto a lo que es La cosmología O la cosmogonía ¿No es cierto? De estas civilizaciones La tierra Se encuentra Rodeada de agua El nombre que se le da La tierra Es Y Y el agua Que vendría a ser El océano Que le envuelve Le suelen llamar Absur ¿Sí? Después tenemos el cielo Por encima nuestro Que es An Y tenemos El inframundo Que se lo suele llamar Irkala ¿Sí? Cuando uno ve también Esta cuestión Eh De cómo se distribuyen Eh Los elementos Es muy similar A los dibujos Que uno encuentra En lo que es Eh La cosmovisión Nórdica ¿Sí? La tierra del medio El Midgard Rodeada por El océano ¿Sí? Con la serpiente De agua Que va a estar Mordiéndose la cola Como el Uroboros Que es la que sostiene Todo Y arriba En el cielo Vamos a tener A las deidades Más elevadas Que vendrían Que vendrían a ser los Aisir ¿Sí? Que viven en el Asgard En el Osgard Eh Y debajo Vamos a tener El inframundo También Dónde van a estar Los enanos Dónde va a estar Gela Que es la diosa Del inframundo ¿Sí? Y dónde van a estar Eh Los hogares Que corresponden Al frío La niebla Etcétera ¿No? Y en el caso De Mesopotamia El universo Apareció por primera Vez Cuando dos Deidades Este Que tienen que ver Con lo que es El elemento Agua Concibieron A los primeros Dioses ¿Sí? Y Que sus nombres Son Anshar Y Kishar De cuya descendencia Provienen El resto De los dioses Sumerios Y ahí en más Empezó Toda la historia Los más Populares Son Enki Y Enlil ¿Sí? Este Enlil Va a ser El señor Del viento Y bueno Va a ser Va a ser Súper Importante Y Enki Va a ser Finalmente Un Un rey El rey De Absú Del abismo Acuático ¿Sí? Y era el que Controlaba Los principios Sagrados Que gobernaban Digamos La física Y todo lo que Tenía que ver Con la parte Más compleja En cuanto Al manejo Que bueno Que se desarrollaba En ese momento Como el orden Y todo lo que eran Las leyes sociales ¿No? Ajá Y estamos Hablando Con Carola Birneve En vivo Con nosotros De Otala Runas De estas civilizaciones Yo te voy a proponer Algo A vos Carola Y a la gente Que nos escucha Que propongan También temas Por donde quieren Que vayamos La próxima semana Con el hashtag Numeral Se volvió Se volvió Para normal Porque yo Ya te digo La semana Que viene También quiero Volver a las runas Para ver Te voy a proponer Algo al aire Y vos me dirás Si se puede hacer O no Yo te había Preguntado Si se podían Tirar las runas A distancia Y vos me dijiste Que bueno Que quizá No es lo ideal Pero que si Se puede hacer Exacto Ok Obviamente Va a haber Información En esas runas Que en este caso Van a tener Que ver conmigo Porque voy a ser yo El que se va A entre comillas Someter a esto Pero te lo propongo Hacer para la semana Que viene En vivo Si se puede En tiempo real Decime ¿Se puede? ¿Cuánto demora El tema de las runas? Mirá Se puede hacer En vivo No hay ningún problema Lo que si Depende Del tipo De lectura Que encaremos ¿No es cierto? Si es por ahí Una pregunta puntual Lo que demora En transmitirse El mensaje Que las runas Tengan para vos Con respecto A ese tema O a esa pregunta Específica Y si no Se puede hacer Algo que sea Un poco más amplio ¿No es cierto? Por ejemplo Hablando un poco De todo esto también Nosotros estamos Atravesando Un periodo Bastante puntual En cuanto a lo que es La historia de la humanidad Y en el cual Vamos a atravesar Por muchísimos Muchísimos cambios Cambios fuertes ¿Sí? Por lo tanto También Podríamos hacerte Una lectura A vos Con las runas Si no También Podríamos hacer Una lectura De Que se viene A nivel general A nivel Mundial A nivel Nuestro planeta ¿No es cierto? Porque va a haber Va a haber sacudones Va a haber cambios De hecho Bueno Ya los venimos Experimentando A lo largo De este 2020 Así que En ese sentido Yo no tengo Ningún problema Disponible acá Con las runas Para lo que quieras Señoras y señores Carola Vilneb Con nosotros En vivo Carola te mando Un beso grande Y nos escuchamos El próximo martes Ahí me voy a someter A las runas Dale Nos vemos El martes Entonces Y que las runas Transmitan Su mensaje Para vos Hector Gracias por la invitación Una vez más Gracias a vos Por estar con nosotros Un beso Un besote Chau chau Carola en vivo Con nosotros Y muchas preguntas Numeral Se volvió Paranormal Numeral Se volvió Paranormal Noche 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 Llegó el momento Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la Historia Central Retro Numeral Se volvió Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retronumeral Se volvió paranormal, hoy es martes, estamos en vivo 20 de octubre Pero como en Radio Concepto se está transmitiendo un partido Estamos saliendo al aire solo por Bebana Radio, www.bebanaradio.com Y en Bebana nuestra app, pero el viernes vamos a emitir este programa en concepto Así que si vos nos estás escuchando y hoy es viernes, quiere decir que estás en concepto 95.5 Estás escuchando un programa grabado, el del martes, de este martes 20 de octubre Señoras y señores, si no se suscribieron, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir Y si querés comprar tu rifa bebanera del arcade, www.bebanaradio.com O me envías un whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 Quiero la rifa bebanera Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es la historia real de Estatuas Siniestras En primera persona Soy Luis He tenido muchas experiencias en mi vida, pero sin duda la que más me marcó Fue mi adolescencia en La Coruña, España Yo soy huérfano, nunca conocí a mis padres y fui criado en distintos hogares de tránsito En la crisis de 2001 y con 21 años cumplidos, me fui de mi última casa a probar suerte a España Obviamente como inmigrante ilegal Así pude encontrar trabajo, también clandestino Llegué a La Coruña y enseguida leí en un periódico que buscaban ayudante para una casa de antigüedades El lugar tenía una fachada hermosa En una callecita de La Coruña que parecía Santelmo pero sin autos ni ruidos y con el mar como paisaje Efectivamente en ese lugar vendían de todo Sillones, adornos, muebles de madera, sillas y estatuas Muchas estatuas El lugar tenía un olor a madera húmeda que impregnaba las narices de todos Incluso de los que pasaban por la calle Sin embargo, la iluminación amarillenta y los objetos le daban un tinte cálido y misterioso El tema es lo que había detrás En los fondos del negocio, un galpón gigante que ocupaba casi toda la manzana Guardaba los restos de cientos de objetos dañados y muchísimas estatuas Que estaban cubiertas de sábanas blancas Pero llenas de tierra y telarañas El contraste era tremendo Lo que se exponía al público estaba sumamente cuidado Pero el depósito era parte de una película de terror El dueño, un español bastante entrado en años y tenebroso, hablaba muy poco Me ofreció trabajar y vivir en el lugar Así podría ahorrarme gastos de alquiler y sobre todo Evitar ser descubierto por la gente de migraciones Acepté Pero fue la peor decisión de mi vida Las primeras noches fueron tranquilas Aunque debo decirles que esas callecitas de día eran de ensueño Pero de noche, eran parte de una pesadilla El local con todas sus luces apagadas Y además dormir en el galpón En un colchón y rodeado de objetos y estatuas cubiertas Que parecían personas No era para nada hermoso Eran cuerpos inertes Que me vigilaban De hecho, el hombre me advirtió que no descubriera las estatuas Me lo dijo con un suspenso Que la orden no ameritaba Una de las madrugadas empezó la pesadilla Estaba por quedarme dormido Cuando una de las estatuas me llamó la atención Era una de las esculturas más altas Tenía los brazos extendidos Como invitándote a dar un abrazo Pero cubierta con la sábana Daba tremenda impresión Pude notar como la mano derecha de la estatua Se empezó a mover Parecía que me llamaba Me acerqué lentamente y desobedeciendo al dueño Cuando estuve frente a la estatua Tiré de la sábana Varios roedores caminaban por los brazos de la siniestra escultura Que era una extraña mujer Con un rostro angelical Pero con una expresión macabra La estatua estaba llena de moho Y se notaba que había sido dañada Porque sus pies estaban rotos Como si hubiera sido arrancada de algún lugar Esa noche fue la bisagra En las madrugadas siguientes Tuve horrendas pesadillas Soñaba que acostado en ese colchón Las estatuas cobraban vida Y empezaban a quitarse las sábanas Sus rostros, sin ojos Tenían expresión demoníaca Y se acercaban a mí Queriendome asfixiar Cuando me despertaba sobresaltado Podía observar como las estatuas No estaban en la posición inicial Como si de verdad cobraran vida Lo que me dio tremenda curiosidad Y empecé a destaparlas Con asombro descubrí que eran estatuas de cementerio Robadas de panteones Porque algunas, incluso Tenían tallado el apellido familiar Con una en particular Tuve la experiencia más aterradora de mi vida Era la estatua de un niño Que cuando la descubrí Vi, y créanme lo que les cuento Cómo la estatua cobraba vida Levantaba su cabeza Y por una especie de telepatía me decía Él no nos deja descansar en paz Inmediatamente el niño se volvió estatua Y se desquebrajó delante de mis ojos Hasta convertirse en piedras amorfas A la mañana siguiente Antes de que el extraño dueño llegara a abrir el local Fui a la policía y denuncié que en ese lugar Estaban profanando tumbas Y robando estatuas del cementerio La policía no me creyó Pero de todos modos me acompañó al lugar Cuando llegamos Aunque ustedes no lo crean El local que hacía unos minutos Estaba allornado como les contaba Lucía añejo Sucio Envuelto en telarañas y suciedad De hecho Los policías me dijeron que ese sitio Había estado cerrado por años No los pude convencer de lo contrario Y cuando ingresamos al galpón Todo estaba igual Las estatuas cubiertas El colchón y los objetos Pero lo sobrenatural Era que había una escultura más Cuando la descubrimos La escultura era la de un hombre Con alas Y cuernos Y el rostro del dueño del lugar Los sacerdotes que llegaron a ver las fotos que tomé Con mi vieja cámara Me dijeron Que era una estatua del demonio Pero les aseguro Que el rostro Era el del hombre que me había recibido allí Intenté averiguar Pero nunca nadie pudo comprobar De quien hablaba Porque de hecho Para la justicia española Ese hombre No existía Gracias a Dios Me dejaron volver a la Argentina Y desde el 2003 Las estatuas Volvieron a acompañar El descanso eterno De los fallecidos Enterrados en el cementerio San Amaro Quisieron destruir la estatua del diablo Y las dos personas Que intentaron hacerlo Sufrieron ambas Un ataque cardíaco En plena tarea Hoy Nadie sabe Dónde está esa estatua Pero de lo que yo estoy seguro Es que esa estatua Cobró vida Y quiso engañarme Para llevarme con él Las estatuas Tienen alma Pero no todas son puras Cuidado al mirarlas Porque pueden engañarte Para llevarte al otro lado Y quitarte tu humanidad Para volverte De piedra y mármol Esta historia Es real Debana Debana radio punto com Debana radio punto com Porque ahora Tu celo es la radio Súper aplausos Súper tendencia Trending topic nacional Numeral se volvió paranormal Numeral se volvió paranormal Somos tendencia en la Argentina Numeral se volvió paranormal Pueden seguir usando el hashtag Numeral se volvió paranormal Porque ya empieza el bonus Que es el programa del martes pasado Para seguir junto a nosotros Hasta las 3 am Acá por Bebana radio Acá por concepto 95 5 Y pueden suscribirse A Bebana radio Porque este proyecto Es autogestionado Y con tu aporte Podemos seguir al aire May Pero claro que sí ¿Querés ayudarnos? ¿Te gusta la trasnoche paranormal? ¿Te gusta Bebana? ¿Te gusta escucharlo por radio concepto? También bueno Fácil Ayudanos viejo Danos una manito 150 pesos No es demasiado para vos Y para nosotros Es absolutamente todo Nosotros buscamos ser muchos Que aportemos poquito Entonces de esa manera Nos dividimos la mochila Entre todos Entonces 150 pesos Creemos que es algo que Quizás es casi simbólico El valor te diría Casi simbólico Y podés hacerlo a través de Tarjeta de débito Tarjeta de crédito O en efectivo Y a nosotros nos ayudas un montón Así que ya sabes Si te gusta el programa Suscríbete Suscríbete a Bebana Radio Señoras y señores Noche de martes 20 de octubre Llegan volando Por los cielos de Buenos Aires Arroba Cento el Águila Bienvenido Cento Muy buenas noches ¿Cómo te va Héctor? ¿Qué haces May? ¿Cómo le va cada uno De los miembros de esta familia Bebanera? Otra vez acá Ritual radiofónico Misa Bebanera ¿Cómo querés que te lo diga? Con todo Sí, sí, sí Con todo Con todo Bueno Ayer un gran pod Y mandaron todos A la Sí Ayer hablábamos de Y tuvo mucha repercusión Los que te ayudan Mucha gente Compartiendo Y les agradecemos Bueno Hoy va Capaz por el otro extremo Los que te ofenden Vamos a hablar De los que te ofenden O las que te ofenden ¿No? Bueno Los que te ofenden Las personas que te ofenden La frase está En presente Pero puede ser En pasado Los que te ofendieron Y obviamente Acá empieza a aparecer Tu punto de vista Tu subjetividad Tu respuesta A esa ofensa ¿Qué se hace Con los que Los que te ofenden? Porque obviamente Entiendo que algo Hay que hacer Si no El que está mal Es uno ¿No? Sentú Sí Ese es Es un ámbito Complicado Una dimensión De resolución Personal Bastante Particular Porque muchas veces Uno puede decir algo Y obviamente Del otro lado Pueden no estar De acuerdo Lo cual es muy valedero Porque forma parte Como digo Te quiero expresar De algo muy Muy particular Personal Me parece En lo personal Es una dimensión Donde debo Trabajar mucho Porque todo Círculo de violencia Que se genere En la ofensa Nunca tiende Digamos A bajar Los decibeles Y siempre tiende A ser algo Que termine Perjudicando Cada vez A más personas O sea Termine implicando A muchas más personas De lo cual implica La ofensa es Reconocer En mí Una llaga Permanente Todos Nacemos Con esa llaga Así como nacemos Con el ombligo Bueno Nacemos con una llaga Emocional Afectiva Intelectual Humana Que permanentemente Nos invita a la humildad Permanentemente Nos invita Al reconocimiento Permanentemente Nos invita a la superación Al cuidado Al escucha Y la ofensa Es justamente Tirar alcohol En esa llaga abierta Y generar Una situación De mucho dolor Mucho dolor Porque toca algo Que realmente Nos es frágil Nos es vulnerable Y porque realmente Nos cuesta asumirlo Yo creo que la ofensa Por sobre todas las cosas Es una situación Que nos invita A todos Y a cada uno A una mayor salud Y a una mayor humildad En lo particular Vuelvo a decir Es difícil Perdón Perdón Sí No, no Está bien Y digo Te agrego a todo esto Que decías Que uno generalmente Se ofende con Se ofende con Con la persona Que lo conoce Porque A vos te puede ofender Un desconocido Y la verdad No te afecta demasiado Porque decís Bueno No tenía conocimiento Que con esto Me podía ofender O sea Es mucho más grave Cuando te ofende Alguien Que te conoce Que cuando te ofende Alguien Que no te conoce Porque De última vez Puedes elegir O aclararlo O no Si no te importa O retirarte De la escena O sea Pero sí me parece Que la ofensa Y lo uno Con lo que hablábamos De perdonar La semana anterior O la otra No me acuerdo ya Cuál fue Ahí sí Creo que Podríamos juntar Estas dos patas De la ofensa Y el perdón Es mucho más difícil Es mucho más fácil Perdonar a un desconocido Que te ofendió Que a un conocido Que te ofende Quizás A sabiendas De lo que te está diciendo Sabiendo que quizás Te puede llegar a ofender Y lo hace Para lastimarte Claro Aparte Vos decías Héctor Que se hace Y es un trabajo arduo La superación De la ofensa Y la distancia Del ofensor Porque hay un dicho Popular Y por eso La imagen Que utilicé De la llaga Es aquel Que en la cercanía Te mete el dedo En la llaga Es lo que le pasa A Tomás Cuando se encuentra Con el resucitado Si no meto El dedo En la llaga Si no meto El dedo En el costado Donde fue atravesado Y es eso Es Tratar de Imaginar Que podés Entrar en la herida Y tratar Imaginar Que al entrar En la herida No le haces nada Pero para no hacer nada Tenés que tener La paz Y el equilibrio Que tiene aquel Que se sabe Asumido En toda su fragilidad Por eso Por eso también Complemento Con esta imagen Bíblica Bueno Pueden opinar Y pueden aportar Numeral Se volvió Paranormal Numeral Se volvió Paranormal Vamos a cerrar Permanentemente El dedo En esa llaga Familiar Amigo Conocido Compañero De trabajo De profesión ¿Quiénes han sido Los que han Roto El código De honor De no Volver a poner Dolor En donde ya Agundo el dolor ¿Quiénes son aquellos Que nos han exigido Crecer en la profundidad En la fortaleza En la paciencia En la humildad ¿Quiénes son aquellos Que nos han exigido ¿Qué situaciones Nos han exigido A crecer En mayor amor A crecer En mayor virtud A poder mirar Las cosas De una altura Y una anchura Diferente A poder dejarnos Sobrepasar Aún por nuestras Capacidades más Ocultas Esos también Vienen a traer Una bendición Dolorosa Crucificante Martirizante Pero dolorosa Y vital La que nos da Autonomía La que nos da Paz La que nos da Armonía Y la que permite Que también Este abrazo Que Dios nos permite Recibir También es un abrazo Que sane la llaga Y proteja A lo vulnerable Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En esta super noche De martes Bueno Sigan usando Numeral Se volvió paranormal Numeral Se volvió paranormal Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del martes pasado Para seguir hasta las 3 de la mañana Junto a nosotros Acá en Bebana Radio Acá en Concepto 95.5 O Me acompañan en Canal 26 Con la trasnoche 26 Mañana es miércoles Y mañana volvemos en vivo May Dale Mañana volvemos Chicos Un placer Como todas las noches Que descansen Sentú Lo mismo para vos Mañana nos vemos Mañana con mucha alegría Vengo volando Y disfrutando Esto tan hermoso Con la radio Que es mi vida Si señor Y a todos ustedes Muchas gracias Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chao Hasta mañana Bueno Que cagazo con las historias No Ahora si Después de la bendición De Cento el Águila A dormir Que mañana hay que levantarse temprano Y abrazarme Hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno Llegamos al final Quieren seguir usando el hashtag Los Leo Numeral Se volvió paranormal Quieren acompañarnos En Canal 26 Numeral Trasnoche 26 Algo que no les pido nunca Es que hagan una Hoy no les voy a leer un cuento Tengo un pedido Que hagas una devolución del programa ¿Qué te pareció el programa de hoy? ¿Y qué te parece la trasnoche paranormal? Quiero invitarte a conectarnos desde otro lugar A que me digas de corazón ¿Qué significa para vos este encuentro de todas las noches? ¿Qué significa para vos Trasnoche paranormal? ¿Te animás a grabar un audio Y a mandármelo ahora al WhatsApp? ¿Qué es para vos la trasnoche? 11-27-84-107-3 ¿Qué es trasnoche paranormal en mi vida? ¿Me lo contás? 11-27-84-107-3 Si querés abrir un hilo en Twitter Es el momento Numeral se volvió paranormal Eeste la trasnoche virus Desde eléctricio Eléctricio